A continuación tenemos nuestro cuarto ejercicio y ahora sí lo podemos trabajar más rápidamente tenemos la proposición P que es idéntica a la de aquí verdadero, verdadero, falso y falso la proposición Q que es idéntica a esta columna verdadero, falso, verdadero, falso la proposición Q nuevamente verdadero, falso, verdadero, falso nuevamente la proposición Q verdadero, falso, verdadero, falso a continuación aquí vamos a trabajar lo que está dentro del paréntesis y es la disyunción vamos a trabajar con la color azul para diferenciar y la disyunción resulta falsa cuando ambos son falsas falso aquí la disyunción aquí la tenemos cuando ambos proposiciones son falsas el resto es verdadero verdadero, verdadero, verdadero aquí de todo esto tenemos ya nuestro resultado parcial muy bien este resultado parcial lo tenemos que trabajar con el de aquí para que nos pueda resultar, dar el resultado de toda esta parte bien, entonces vamos a indicarlo así que lo vamos a trabajar lo vamos a trabajar ese resultado con rojo entonces la implicación nos resulta falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa a ver, veamos como en este caso nos resulta falso porque la primera es verdadera y la segunda falsa y no hay más el resto es verdadero verdadero ahora vamos a trabajar estas dos esas dos pero el conectivo el conectivo principal es el de acá este es el conectivo principal aquí vamos a buscar el resultado final bien y la doble implicación es verdadero cuando ambas son verdadero o ambas son falsas entonces verdadero ambas son falsas verdadero ambas son falsas verdadero y esta resulta falso como vemos nuestro resultado final es esta parte es esta parte y resulta ser una contingencia es una contingencia continuemos con un quinto ejercicio lo trabajamos de manera similar a los anteriores p la columna de la proposición p verdadero perdero falso falso la columna de q verdadero falso verdadero falso la columna de q verdadero falso verdadero falso vamos a trabajar esta parte esta parte con el conectivo con el conectivo implicación o condicional el condicional nos resulta aquí condicional nos resulta falso cuando la primera es falsa o sea trabajando esta de aquí y esta de aquí verdadero falso falso no hay más entonces esto resulta verdadero este es un resultado parcial de aquí que representa todo esto ese resultado parcial lo vamos a trabajar con este de aquí con este de aquí bien va a resultar lo de ahí y es también el condicional el conectivo condicional y el conectivo condicional resulta falso cuando la primera es verdadera y la segunda falso no hay más verdadero 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 entonces todo esto nos resulta verdadero resultado final que lo voy a señalar con azul esta columna en esta columna veo verdadero falso entonces es también una contingencia 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 Gracias.